La hipertensión pulmonar no es una enfermedad, sino una condición hemodinámica que puede ser causada por diferentes patologías y que en la mayoría de los casos es progresiva y muy limitante. La salud de los niños se ve afectada por esta condición y se conoce que antes de la terapia dirigida a la hipertensión pulmonar, la supervivencia de los niños con hipertensión arterial pulmonar idiopática, es decir, que en una causa establecida era solo de 10 meses al diagnóstico. Generalmente los niños se limitan en la actividad física e indirectamente ellos en el juego, que realizan día a día. Entonces se pueden aislar un poco de todas las actividades sociales que un niño tiene en el día a día en el colegio y pues eso impacta en su estilo de vida, en su calidad de vida. Es una enfermedad con una carga emocional alta, tanto para niños como para adultos. Y de ahí la importancia de un tratamiento y un seguimiento muy oportuno con los especialistas de la enfermedad. Casi todas las enfermedades respiratorias pueden en algún momento durante su historia natural asociarse a hipertensión pulmonar, pero existen grupos de condiciones en las que existe un mayor riesgo de desarrollarlas. Por lo tanto, el reconocimiento de esta enfermedad tan pronto existe una sospecha, pues va a hacer que podamos ofrecer un tratamiento temprano y por tanto impactemos en su calidad de vida y en el pronóstico de vida. Gracias. 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 Gracias.